El fuero constitucional es un blindaje que posterga la persecución penal de una persona electa por el pueblo. Recientemente se ha intensificado el debate sobre esta inmunidad, el cual está contemplado en el artículo 238 de la Constitución de la República. El fuero es para los funcionarios tanto de, bueno, diría de elección directa, diputados, presidentes de la República y también existen alguna especie de fueros atribuidos, por ejemplo, a los magistrados, a los mismos jueces de primera instancia o magistrados de Cámara. Lo único que los tratan de manera particular la Corte o la Asamblea Legislativa. Lo que el fuero realiza es otorgar un procedimiento previo, un antejuicio, unas diligencias antes del juicio que deben verificarse para que alguien pueda ser finalmente llevado a los tribunales y ser enjuiciado. En el caso de las diputadas y diputados, este procedimiento previo al juicio, el antejuicio, se realiza ante la Asamblea Legislativa que decide si despojan de esta coraza a alguien y le permiten al sistema judicial que evalúe y juzgue el comportamiento criminal que se le atribuye o si no. Algunos hechos delictivos, por lo grave que son, no ameritan un antejuicio. El debate generado por el fuero se ha profundizado luego de conocerse casos como el del diputado suplente del PCN, Wilber Rivera Monge, quien está siendo procesado por los delitos de lavado de dinero y asociaciones ilícitas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Pineda, aseguró el pasado 22 de septiembre que no existe ninguna sentencia en la que se determine que los diputados suplentes no gozan de ese derecho. Por tanto, Monge debe tener un proceso de antejuicio. Tenemos entonces que el tema de las diputaciones suplentes no ha sido abordado en inconstitucionalidad. Por tanto, tendrá aplicación, si acaso tiene una mención directa, en los casos específicos de amparo en que esto fue resuelto así. Y por la información que se tiene, en estos casos de amparo que aparece mencionada la figura de los diputados suplentes, este tema no era el tema angular, no era el tema medular de resolución. La discusión que deberíamos tener o las proyecciones de reformas legales que deberían ocasionar estas discusiones es delimitar el alcance del fuero. Decisiones judiciales que se han tomado en casos de corrupción han sido duramente criticados por la sociedad civil organizada. Incluso, se ha puesto de manifiesto la necesidad de depurar el sistema judicial. Mientras tanto, los vicios legales continuarán favoreciendo la impunidad hasta que haya reformas penales y constitucionales.